La Federación Colombiana de Fútbol eligió a Valledupar como la ciudad sede del Seminario de Fútbol Base. En esta conferencia, que se realizará desde el 28 de octubre al 2 de noviembre, se tratarán temas sobre las formaciones en las divisiones menores que enriquecen al deporte. Los técnicos de la Selección Colombia Sub-15 y Sub-17, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Luis Bedoya, y Luis Carlos Rosso de la DI Fútbol, harán presencia en la capital del Cesar para participar de este evento, además de los técnicos de los diferentes clubes de fútbol con divisiones infantiles como el Valledupar Fútbol Club.